Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. No subí. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelen. Chicos, vamos a continuar con Undoom King, como le digo yo. Y ya llevamos muchos episodios, la verdad. ¿Y por qué? Porque, no sé. La verdad que ha salido largo el juego. Pensé que iba a ser mucho más corto de lo que... De lo que hemos visto hasta el momento. La verdad que hemos visto bastante, bastante, bastante. Y yo creo que queda bastante, todavía. Me preguntan a mí. No he revisado todos los mapas, no he hecho todas las cosas. Tengo muchos geos, pero ¿de qué sirven si no hay donde comprar? Me decía como si se pudiera romper ese piso. Entonces ya, bueno, esto lo conocemos del episodio anterior, claramente. Y no llegamos a mirar todo, porque no llegamos. Simplemente ya la gente vimos... Algunas cosas. Así que en este episodio veremos lo más posible, creo yo, ¿no? Están quedando medio tiritón hoy día, porque pareciera que no... Ni pegarle a nada. Esos bicharracos son bien raros. No te hacen absolutamente nada. Las mosquitas son más peligrosas que esos. Yo sé que las mosquitas son... Entonces veamos. 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 Ay, qué complicada es la vida, ¿no? Veamos. La verdad. Se nos complica mucho ahí. Por lo menos. No sé si seguir... La verdad que... En el episodio anterior, fuimos hacia arriba. No sé lo que hice. Y la cagué, ¿eh? Lo hubiera pegado después y hubiera ganado, pero bueno. Pero pareciera que... Por lo menos... O sea, yo fui hacia allá, ¿ok? Pero pareciera que hacia acá no hay nada. Así que vamos a ver. Porque para este lado nunca fuimos. Simple y llanamente yo dije... Bueno, me voy, me voy. Y me voy y me fui para arriba. Y no hice nada. Creo, no estoy seguro. Ah, no. Sí, vine para acá. Vine para acá. Primero es que me pegan uno de estos bichitos. Son mis amigos. La verdad que son bien amorosos. No te hacen nada. O sea, si tú te chocas contra ellos y haces cosas tuyas, ¿no? Pero no... Ellos no te van a hacer daño. Yo entré... La verdad que miren... Yo entré aquí, creo. Pero como no tengo mapa... Sí, siempre aquí, porque acá están las moscas. Es que me molestaban muchísimo. Estás de mierda. No sé, la verdad. No recuerdo que vinimos. Pero no recuerdo hasta dónde llegamos. Pero por ahora no voy a subir. Por ahora me voy a quedar abajo. Porque todo el rato... O sea, la vez pasada... Solamente subimos. Eso es todo lo que hicimos. Ok. ¿Qué es esto? El charraco grande. Y voy a bajar, porque quiero rellenar igual. Tal vez... 30 monedas. No está nada mal. O sea... No sé. No está nada mal. No, para nada. Les voy a evitar subir, porque quiero evitar subir, claramente. Si le puedo pegar desde aquí... Sería lo más genial. Estamos usando de su problema de que es muy grande. Son 30 monedas. Imagínense... Ah, no. Pero tendrías que entrar y salir. Los de ellos tienen este problema de que saltan, pero no llegan. Que me pasa a mí. Así que uno puede abusar de su nobleza. Ok. ¿Y esto qué es? Ojalá que sea una tienda, por favor. Necesita una tienda. ¿Eh? Tú estás jugando. ¿Dónde está el mundo? ¿Sí? ¿Cómo es lo que se va a hacer? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¡Sí! Tenemos muchos gatos. ¡Los queremos gastar! Quiero aprender todo lo posible chicos, esa es la idea Master de Dash Flash Ok, como es esto, de concentrar energía Into the nail, release the button With dashing to perform The Dash Flash Que poder es ese? El Summit Vamos Final Me enseñó ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Vamos Final Si, si, ya puedes volver al mundo Pero Pague 800, me da lo mismo la cantidad de plata porque tengo mucho, pero... Pero no entiendo, ¿qué hace? Sigue haciendo exactamente lo mismo Vamos ¿Qué cambió? Díganme por favor que no... No sé No entiendo, la verdad, en serio Se lo juro que no sé qué poder cambiar, o sea ¿Qué? O sea A ver, ya, yo presiono eso Pero ¿qué efecto tiene? No tiene ningún efecto Miren, fíjense Ahí hay una tierra Yo puedo decir que uno de los poderes más útiles que me han dado ha sido ese En mi opinión personal Eh... Que me hayan ayudado Mucho Mucho Yo... Yo no... O sea, no he recurrido a ningún cheat ni nada en este juego Porque no he querido matar el juego En realidad cuando uno... Recurre a... Me dice que presione X Y lo liberé con... Y lo liberé con... Tendría que leerlo, ahí lo voy a leer, pero... Quiero ver bien, porque... No sé O sea, la cantidad que pagué es un 800 Y me dice... Hold X Release Con eso, o sea Vete, tal vez Voy más rápido ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? No sé, ah En serio que estoy poniendo en duda ese poder No veo ningún cambio Ninguno Absolutamente ni uno O sea, bueno, algo tiene que hacer. No digo que no, pero... ¿Dónde hay? ¿Ah? Algo hice. A ver... Designeos... Creo que tengo que soltarlos a la vez. Y suelta como una especie de golpe. Creo que nada del otro mundo. En mi opinión personal, no... Hasta ahora no he visto más que el... O sea, solamente he visto este. Que realmente sirve. El resto... Es mierda. Y lo bueno, el del salto, pero... Hay un gusano. Me voy a tirar de cuerpo. No hay sin duda. No hay sin duda, no hay sin duda. No hay sin duda. Ahora a este tipo... Hijo de la verga que está... Siempre liberar a un gusano es bueno ya. siempre, 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 absolutamente siempre a ver, tira como una especie de dash como de golpe más fuerte pero es lo único, o sea, y no sirve de nada, de mi madre en mi opinión, eh what y ahí como voy a salir explíquenmelo por favor porque no lo sé me estoy acercando a la mierda y me choco y que para que aparezcan o sea de lo contrario me queda una vida voy a morir morí para volver aquí va a ser una mamada no tengo ah no, pero estoy cerca bueno eso es bueno, eso es bueno no estoy tan lejos pero es que no tengo ni mapa o sea realmente ni siquiera sé dónde estoy pero bajé en busca del gusanito esto sí me acuerdo que esto va hacia acá voy a tratar lo mismo porque en realidad no me cabe más energía de la que tengo vamos a matar a ese hijo de la verde no me cae más energía tampoco pero el master dash tampoco sirve en mi opinión a menos que lo hayan hecho no sé por algo necesario no tengo idea pero yo no veo no le veo sentido a la weá y los rising eggs bueno he sacado millones de rising eggs y aquí la verdad la verdad hay que matar este hijo si no lo mato voy a morir hay que matar al bicho de todas maneras porque si no me va a seguir saltando 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 encima y y aquí que difícil bueno ahí volvió a mí pero eso sí es difícil o sea cuando tienes que cuando tienes poca vida y no tienes donde donde recuperarte y estás cerca lo bueno que estoy cerca del sitio ahora no tengo el mapa así que si no hubiera grabado en esa silla probablemente hubiera sido la peor elección yo creo que acá hay un jefe tal vez no sé estos tipos si son agresivos son agresos de nivel creo que nivel 4 son pesados tan pesado como el que tiene la lanza yo diría o un poco menos pero casi por ahí como te tiran 4 o 5 poquitos te llega uno te llega otro y te vas cayendo y al final no sacas nada ya como pretende llegar ahí arriba siguiendo aquí y aquí fácil eso no lo tengo pero no puede llegar no tengo ningún master no tengo ningún dash que sea como capaz de hacerme llegar a un lugar puta realmente alto el dash que tengo es una puta mierda como que por momentos digo debería usar hack en serio pero después digo puta madre voy a cagar el juego y ya no lo utilizo pero realmente no tengo acceso a esas o sea no tengo acceso a esas zonas por ningún lado entonces no sé no sé qué hacer ahora este mapa es demasiado grande o sea lo que realmente he visto es la nada o sea prácticamente voy a morir no me jodan prácticamente lo que he visto es nada absolutamente nada y ahora cómo se me ocurrió meterme aquí porque se me ocurrió meterme aquí y y y ahora cómo salgo qué voy a hacer bueno o sea ponerme a llorar porque voy a perder mis monedas ya no es una solución ya eso lo superé si veo que no tengo posibilidad tengo que superarlo y seguir adelante porque claro yo creo que juegos definitivamente puedo pasarlos sin hack yo sé sinceramente para todos los juegos hay hack para todos chicos y no he querido no he querido sinceramente me ha gustado tanto el juego que no he querido por eso ya llevamos más de 45 episodios y realmente hubiera usado algún tipo de programa créanme que ya hubiéramos terminado el juego hace mucho créanme eso por favor aquí la cosa es qué verga hago o sea esto no me pega ah bueno me pegó no me lleno la barrita arriba yo sé que me estoy poniendo de distintas formas pero es que a veces estoy un poco incómodo en esta silla me quiero comprar una silla mejor pero la que quiero yo por lo menos es demasiado carajo o sea yo sé que tengo un buen computador y todo y yo sé que lo han visto y todo pero trata que trabajo chicos y me cuesta ganármela entonces al final no vivo de esto si viviera de esto si viviera de esto fuera bien si viviera de esto todo lo que me falta que son la silla y un par de cosas más es difícil es difícil es difícil es difícil muy difícil ser conocido muy difícil los que llegan a ser conocidos son los que llegan a ser conocidos ahora espero llegar a ser conocido en algún momento en mi vida cuando tenga 60 no tengo idea aunque tuviera 60 y llego a ser conocido sería difícil y ya soy feliz no sé qué voy a hacer en serio a menos que ya sé hay una forma de arreglar esto en serio que es como la forma más fácil y no no pienso que sea de una forma tramposa la verdad es salir al menú del juego y volver a entrar sales al menú vuelves a entrar y ya no estás acá quieren probar se los voy a mostrar entonces como no tengo un poder que me haga saltar así como a nivel dios que no lo tengo tengo 31 horas 31 horas jugando no sé fíjense que miran ven ya volví a un lugar seguro entonces esa es como la única forma que yo veo igual tengo hartos amuletos de la lista que es que no están no me faltan tantos de estos tengo bastantes también hay algunos espacios más que me faltan ahora de las caras que me faltan que me faltan ahí, que no los tengo, bueno ya saben que para allá no puedo ir porque claramente no saco nada porque al final no tengo como volver, por decirlo, yo solamente voy a agarrar eso y voy a probar esta agrupidad nueva que tengo pareciera que no drena, no, no drena ¿vieron eso? y ya la, la, la domé claro, es para pegar fuerte la verdad, sí, pegar fuerte pero tendrías que practicarlo mucho como para pegarlo con un jefe entonces esa es una zona linda y hermosa es linda y hermosa mientras estemos acá están atrapados oh, se subió, que hijo de perra este tipo me la jugó entonces ya, bueno, aquí ya no hay nada más que ver así que voy a devolver claramente aunque sea, descartamos de ver algo más acá, la verdad tal vez ahora acá hay una subida o algo por el estilo claramente, no sé una subida así que ya, ya acá hay una de esas cosas que no te permite pasar yo tampoco creo que con esto pueda ser algo es como es como tienes que soltarlo al mismo tiempo al mismo tiempo exactamente al mismo tiempo igual no es fácil de hacer no es fácil de hacer la verdad no es fácil de hacer la verdad esto te evota bastante en serio va a ser tan pequeño 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 14, 13, 14 aunque sean pequeñas cantidades de jeos en un lapso en un tiempo grande vas a llegar a juntar más más de lo que piensas en realidad y yo había abierto esta guaya y me acuerdo que había sacado esta guaya y por qué no sé ¿por qué no se grabó? no tengo idea pero no se grabó en el episodio anterior habíamos rescatado a ese chico así que me acuerdo perfecto no tengo tan mala memoria créanme tengo buena memoria ya estamos con el tiempo así que yo creo que voy a ir viendo que hay acá arriba nada más está bien difícil subir esa mierda fíjense están esas esquinas ahí nada fácil nada fácil ahí están todo está centrado ah sí sí me acuerdo sí vine para acá sí vine para acá wow casi muero sí acá no podía subir bueno chicos eso va a ser por el día hoy ya saben suscríbanse déjenle like comentenlo en los videos compartanlo en el canal y los veo pronto cuido chau chau